Terelu, sobre la polémica de Telemadrid, ha sido una de las puntillas más dolorosas que he tenido que vivir. Terelu Campos concedió una de sus entrevistas más emotivas en Sábado Dilax y habló sobre la polémica de Telemadrid, me pareció demencial. El pasado sábado, 7 de julio Terelu Campos acudió a Sábado Dilax tras haber hecho pública un día antes una fatídica noticia, padece, de nuevo, cáncer de mama. Por ese motivo, la colaboradora de Salva me concedió una de sus entrevistas más emotivas ante sus compañeros de Telecinco. Entre mensajes de apoyo de sus amigos, compañeros e incluso un emotivo texto de su hija, también quiso hablar de algunas de las polémicas vividas. Terelu habló abiertamente de su cáncer y quiso recordar otra de las etapas más complicadas en su carrera profesional. Concretamente del último varapalo que le llegó derivado de la polémica sobre su etapa en Telemadrid, donde el pasado mes de junio tuvo que escuchar barbaridades sobre el trato que propiciaba a los trabajadores. Las palabras de Terelu. Me pareció demencial. Ha sido una de las puntillas más dolorosas que he tenido que vivir por injusticia, comenzaba explicando a la presentadora María Patiño sobre lo dicho de esta en Telemadrid. Yo he podido cometer errores y los seguiré cometiendo en mi vida, pero que me tachen de algo que no he hecho me produce impotencia porque me siento indefensa. Visiblemente afectada y ante la mirada atenta de Patiño y el resto de colaboradores del DILAX, Terelu continuaba asegurando que no encuentro armas para defenderme ante tales acusaciones. Muchas veces me tacháis del silencio y no es silencio. Es decir, no sé qué hacer ante esta barbaridad, finalizaba diciendo Terelu Campos.